hola qué tal su amigo osiris romero con una intervención un poquito diferente en este día ya que quiero tratar un tema que prácticamente se ha puesto sobre el tapete en esta justamente en esta semana muy reciente ya a raíz de una declaración que dio el compositor dominicano fernando arias específicamente en el programa bebeto tv bueno ahí prácticamente fernando descalificaba al maestro víctor guay en paz descanse como arreglista todos saben ustedes saben la la amistad que me unía al maestro víctor guay y por tal motivo decidí conociendo muchas cosas de víctor que aunque no pudimos hacer entrevista para este medio en que estamos ahora si le hicimos en varias ocasiones entrevista para el medio radial que dirijo y ahí no pudimos involucrar en muchos datos sobre víctor que bueno que la gente vaya conociendo vamos a hacer varias entregas incluso para hablar de víctor para que cosas como esta que pasó con fernando no sucedan así tengo que resaltar que esas declaraciones la cual vamos a ver en breves minutos no cayó bien en varios sectores de la población aunque otros han estado de acuerdo los van y lejos sobre todo no estamos muy de acuerdo con esa con esa posición vamos a ver la intervención de fernando en el programa y que fue lo que dijo vamos a dividirlo en varias partes vamos con esta parte primero donde se refiere a la parte de víctor guay donde pone en duda su función como arreglista mira qué pasa es que es muy fácil bueno cuando él se refiere a que víctor guay alguna vez arregló algo guau como que a todos nos ha chocado esa parte sobre todo porque el maestro si arregló claro que si eso no le cabe en duda a nadie y me extraña que una gente tan experimentada como el compositor fernando arias se maneja así se exprese así vamos a mencionar algunas cositas incluso nuevo mucha gente del pasado reciente conoce víctor guay en arreglo de salsa pero víctor guay viene desde más atrás desde su paso como vocalista por varias agrupaciones de de tino peña quien en en van y en con wilfrido vargas con con varias agrupaciones que pero por ejemplo los arreglos al merenhaus fue a mano de víctor guay y eso fue una creatividad en combinación con poche y familia esa s ss ese ritmo ese género musical de merenhaus que luego el grupo ilegales prácticamente se apoderó y le sacó mucho provecho y le ha sacado mucho provecho a temas como la morena pide más el takitaki ahí mismo dentro de esa producción con arreglo de víctor vale está la balada tu recuerdo entre otros temas en esta fiesta fiesta caliente por ahí nos vamos eso en merenhaus o sea ya iba la creatividad en la bachata en la bachata fina también víctor puso por ejemplo dictongo de amor que es letra de alfonso vázquez pochi familia también dictongo de amor ahí el arreglo es de víctor la tortolita del compositor charly mosquea también interpretada por víctor ambas canciones que acabo de mencionar en ese ritmo bachata fina bachata a la línea 440 digamos también hecha en los 90 por por arreglo de víctor guay esa línea también de él en el merengue muchos merengues el tema que grabó miriam cruz hace el año pasado me parece que fue con la insuperable se llama sola también de víctor guay la regla reglo saque que el tema que grabó miriam cruz hace el año pasado me esos temas son inéditos y vamos a bueno hay una salsa que él cantó con un arreglo fenomenal y es un tema inédito también de charly mosqueda también si me hubieran dicho arreglo de víctor guay también eso ahí ya cosas ahora en 100 dos alceros de la nueva generación al 70 80 por ciento digamos le produjo arreglo víctor guay en esa línea de salsa que voy a hablar ahora más adelante para hacer una aclaración también entonces él sí ha hecho arreglos ha hecho arreglos vamos con esta parte analizar esta parte que dice fernando arias vamos a ver esta partecita ahora en lo que como así no lo que dice serio vargas que guaracha que es verdad dice fernando arias que la salsa dominicana es guaracha lo dice serio vargas y también yo también yo fui a ver a santa rosa al teatro nacional y yo me di cuenta que decirlo a la tierra cuando él dice que la salsa dominicana es guaracha y hasta mete al medio a sergio vargas ahí caramba sin tener culpa de esto bueno lo que pasa es que hay que diferenciar las cosas o sea tú no puedes hacer comparaciones en música hay que tener mucho cuidado le pasa lo mismo al merengue y hubo una controversia con johnny ventura justamente cuando decía que esto no es merengue que esto sí hay que tener cuidado con eso esto eso pasa con la salsa también porque la salsa que hace grupo nicho en colombia es diferente a la salsa que se hace por ejemplo en puerto rico tiene un swing diferente ahora la salsa dominicana también es diferente a esa salsa víctor ha sido responsable fue el responsable de esa salsa dominicana 2010 para adelante un nueva con una nueva línea musical con base de salsa claro y se le dominó salsa dominicana entonces ya o sea tú no puede decir que eso no es salsa porque no se parece la salsa que que hizo johnny pacheco por ejemplo y tenemos este a propósito tenemos este sábado una entrevista con alex díaz vanilejo percusionista y jazzista donde también cae en esa situación de hacer la comparación de la salsa dominicana con la salsa ya que todos conocemos nivel mundial tengan cuidado con hacer esa cosa hay que diferenciarla no compararla ahí es que está el detalle que si vamos a compararla le va a poner guaracha le va a poner guajira le va a poner cohuancó le van a poner de todo o sea porque la están comparando no no lo que hay que diferenciar la mirada esta salsa es dominicana y es así porque tiene esto tiene aquello tiene aquello diferente a esta salsa que es así 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 que tiene su clave todas sus cosas ok entonces no vamos a entrar profundamente en ese tema de ritmo pero quería dejar entender eso hay que quizá al comparar y no ahí no al diferenciar las cosas ahí se cae en ese error y siempre va a existir esa esa disputa si es salsa o no es salsa si no está haciendo bien si está haciendo si está haciendo mal bueno yo tengo que está haciendo bien porque funcionó y funciona así que y el responsable de eso fue víctor bail de que de que se hiciera y que funcionara vamos a ver esta parte ahora entonces ya que sería prácticamente la última donde él hace unas comparaciones ahí que se salen del lugar vamos a crear eso y hay falta de creatividad en los arreglos ajá porque cuando tú con una balada que la canta fulano de tal tú como arreglista en la pauta te la está atrasando el que hizo el arreglo de la salsa de la balada entonces él dice que está estancada están estancando los arreglistas porque están siendo eso no imposible fernando imposible es una teoría que se maneja mucho los compositores hay que reconocerlo sabe que lo ideal es que siempre sean cosas inéditas que se hagan y por eso quizá se maneja así se expresa así pero si vamos los éxitos por ejemplo fuera de este país de en salsa de edy santiago la mayoría de éxitos fueron adaptaciones de balada a salsa por dios willy gonzález también y por ahí un sinnúmero en el merengue al es bueno sergio vargas casi todos en los 80 también fueron adaptaciones de balada llevada a merengue vamos a descalificar esos arreglistas no imposible imposible la salsa en el 2010 cuando víctor ya crea se le da ese color diferente y crea prácticamente la salsa dominicana para llamarla por algún nombre lo que funcionaba en ese momento eran las adaptaciones michel extrañándote y ese tipo de cosas lo llevan a salsa bueno ok que ya el compositor el arreglista de esa balada le pautó la ruta a seguir si digamos que sí en muchas ocasiones muchas ocasiones no se hace diferente pero en muchas ocasiones sí pero por eso no deja de ser un buen arreglista y no y no tampoco la falta de creatividad incluso eso funciona funciona porque porque sí entonces eso lo ha hecho todo el mundo y funciona ya no podemos ahora señalar a los salseros dominicanos a víctor huay a los arreglistas dominicanos porque se está haciendo eso no imposible o sea que fernando vamos a decir que en el fondo tiene razón ahora en la forma no la tiene así que eso queríamos dejar establecido a raíz de ese comentario que hizo el compositor fernando arias que queremos destacar aquí en que entre sus composiciones están la canción no me conoces que popularizó mark anthony entre otras otras canciones más así que saludos a todos y sigan en sintonía con este canal porque vienen muchas cositas interesantes por ahí les anuncio también así como anuncié que el próximo sábado viene la entrevista con ales día viene zumbando viene wow increíble también ya uno de los hijos del maestro víctor huay hizo contacto conmigo en el día de ayer para dar algunas declaraciones aún no sé de qué se trata pero si ya más adelante se van a enterar por este mismo medio así que le aprovecho que se suscriban a los que aún no lo han hecho y le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones y después no me estén llamando diciendo ven acá por solamente estoy viendo el cortecito en facebook y no la entrevista bueno es porque no están suscritos y no están dando la campanita para que le llegue la notificación inmediatamente se sube el contenido Osiris Romero estuvo con ustedes ha sido un placer manténganse ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!